¿Tienes que obsesionarte con tu proyecto para que funcione? Cien por cien. O sea, que si no te obsesionas tú mismo y si no demuestras que estás obsesionado con ello, nadie va a creer en eso. A un inversor tú tienes que enseñarle que tú estás obsesionado con tu proyecto y que vas a hacer que lo que hoy vale medio millón, en diez años va a valer mil millones. Y para conseguir eso tienes que obsesionarte. No es un camino de hoy trabajo seis horitas, mañana tal. Hay que estar obsesionado. Y yo, por suerte, esos dos o tres primeros años estaba súper, súper, súper obsesionado. Y, o sea, obsesionado al nivel de que estaba durmiendo, me despertaba a las cuatro de las mañanas, me ocurría una idea, la apuntaba, me ponía a desarrollarla y al final es, o sea, el decir, oye, es que no quiero hacer nada más. Porque encima si haces algo que te gusta y que todas las mañanas te motiva a levantarte y tal. No te cuesta. Es que no te cuesta, o sea, y lo haces solo, pero tienes que estar obsesionado cien por cien. O sea, que si no estás obsesionado tú, tampoco puedes pretender que tengas un equipo que esté obsesionado también con el proyecto o que quieran llevar ese proyecto a cabo o quieran hacer las cosas, ¿no? Sino que al final tienes que demostrar que tú mismo crees en tu proyecto. Si no, imposible. En la mente del emprendedor, ¿vale? O sea, en tu caso, ¿en qué momento dices, hostia, voy a empezar a crear Worksheball? Necesito esto, hay una necesidad en el mercado y lo tengo que crear yo. Vale, pues yo en la agencia, cuando monté la agencia de desarrollo web y demás, eso fue en torno a los 14 años, ¿vale? Esta agencia se llama Pseudo Estudios. A día de hoy, bueno, sigue la página web y tal, pero bueno, no es algo que yo siga manteniendo en activo. Sí que de vez en cuando llega algún lead y todo eso. Pero yo en la agencia, yo antes de empezar con la agencia, como sabes, empecé a hacer algunas páginas web, que de hecho, la primera página web la vendí por Wallapop. Ah, ¿sí? Es una historia curiosa, es una de... O sea, al final yo puse en Wallapop, oye, vendo páginas web. ¿Con cuántos años? Ahí creo que tenía 14. Madre mía. 14 años. Claro, que yo vi a mi madre que vendía muebles en Wallapop, vendía sofás y digo, joder, pues son anuncios gratis. O sea, te ven gente de cerca, te están viendo gratis. Claro. Cuando alguien busca lo que sea, y no es falta que alguien busque eso, sino que le aparece. O sea, tú entras a Wallapop y te aparece. Y dije, voy a poner que vendo páginas web. Y a los dos días, uno, oye, que necesito una página web para mi empresa de pinturas. Y era de Galicia. Y digo, a saber cómo ha entrado, ¿no? Pero bueno, el algoritmo de Wallapop tampoco sé ni cómo funciona, ni cómo me esforcé. Y yo esa primera página web la vendí por 150 euros. Ese pintor conocía a un carpintero, ese carpintero conocía a un albañil, luego a tal, y me empezaron a pedir un montón de páginas web. Qué bueno. Vale. Entonces, esto, poco a poco fui haciendo esas webs, empecé a ser freelance, ¿no? Lo que se llama ser freelance. Y empecé a ver, esto mola mucho, ¿no? Entonces dije, vale, pues, ahora que ya he llegado un poco a un punto de no doy mucho abasto, ¿no? O sea, de que tengo ya varios proyectos y tal, subí los precios, pero para subir los precios ya no eres, no puedes ser una única persona. Ya tienes que tener una marca detrás. Aunque siga siendo tú solo, ¿no? Pero yo tengo que ver una marca, decir, oye, pues, está esta marca. Y bajo esa marca creé la agencia, lo seguía haciendo yo solo, y ya cuando identifique que las empresas que les hacía una página web, también necesitaban hacer un logotipo, cuando estaban haciendo una campaña de marketing, decía, vale, no te preocupes que yo solo hago también. Y lo que hacía era buscar un freelance en Fiverr, en Upwork y demás plataformas y delegaba esos proyectos. Me quedaba yo en un margen. Claro. Y eso lo hacía así. Digo, vale, las empresas en España necesitan este tipo de servicios y no están encontrando y no están encontrando al talento para que lo hagan. Y es muy difícil encontrar al talento para que lo hagan. Y al final tú te metes en Fiverr y una empresa, a lo mejor una pyme, una startup o lo que sea, le cuesta a lo mejor confiar a lo mejor en un indio o en un Pakistán que está ahí haciendo las webs y demás, ¿no? Entonces vi eso y dije, vale, yo aquí me estoy pagando unos márgenes altos, o sea, igual un 60% de margen, la empresa está pagando bastante más, yo estoy perdiendo mucho tiempo porque estoy intermediando, estoy solucionando problemas de este y tal, y al final está cobrando poco. Y dije, vale, ¿cómo podemos solucionar esto? Si yo quiero hacer esto escalable, la agencia, dije, vale, como estoy viendo que hay plataformas como Fiverr, Apple y demás que funcionan, pero funcionan mal, tanto para freelance como para empresa, porque yo fui a ambas partes, muchas estafas, los freelance, el 40% de las facturas que reciben no las cobran, o sea, el 40% de las facturas que yo invito a una empresa, por mucho que haga el proyecto y tal, el 40% no se pagan. Entonces, en España es el 40%, luego en Portugal y más es menos, pero en España es casi los países en los que menos, o en los que más posibilidades de impago hay para autónomos, y es que es una de las cosas que pasa mucho. Entonces, los freelance al final también desarrollan el proyecto antes, sin saber si todavía van a cobrar, o cobran 50% adelantado, 50% después, mil cosas, entonces yo dije, vale, las empresas están dispuestas a hacerlo porque lo necesitan, es clave para su crecimiento, si no tienen una estrategia de marketing, o no tienen esto, no pueden crecer, las consultoras grandes de hoy en día cobran unas locuras que una pyme, o una empresa de 20, 30, 40 empleados, no puede pagar, porque una consultora al final, pues por una campaña de marketing, te puede cobrar 20.000, 30.000, lo que sea, entonces una pyme no puede pagar eso, y dije, vale, si yo les pongo un contacto con el talento, talento de España, o que esté en España, o que esté en la Unión Europea, pero principalmente nos centramos en España, puede ser mucho más escalable que la agencia, los márgenes son menores, entre un 15, un 20% aproximadamente, es lo que nosotros cobramos, mucho más a gran escala, entonces lancé esa plataforma para que se pusiese en contacto de empresas y freelance, en la primera semana captamos a 300 freelance, que se registraron, y en cuestión de un mes o así, captamos el primer cliente, que publicó un proyecto, lo pagó y lo gestioné, y dije, hostia, funciona, y ya me motivé, me motivé demasiado, porque dije, vale, esto ya está validado, ya está, soy millonario, y empecé a crear producto, a crear producto, a crear producto, lo lancé, un producto mucho mejor, porque eso fue un mini MVP primero, el decir, vale, pues esto funciona, y ya ha funcionado, me tiré 6 meses desarrollando producto, lo lancé y digo, ya está, esta semana vamos a hacer no sé cuánto, a forrarnos, lo lanzo, pasa una semana, pasan dos semanas, pasan tres semanas, y yo, joder, pero si nadie contrata, entonces ahí empecé a hacer yo campañas de marketing, también un poco, para intentar moverlo y demás, me seguía centrando en seguir mejorando productos, para mí el producto ha sido lo más importante desde el inicio, y ha sido lo que creo que nos ha ayudado también a levantar la ronda, inversión y demás, entonces, poco a poco fui, o sea, seguí mejorando el producto, y seguí mejorando la página web, la plataforma, los freelance y todo eso, llegamos a unos 3.000 freelance, empezaron a registrar empresas, pero claro, yo no podía estar, que si producto, claro, que si encargándome de que las empresas, a llamarlas, gestionarlas, no sé qué tal, ya estaba yo solo, y tampoco tenía dinero para contratar a nadie, aún estaba solo ahí, y no tenía dinero para contratar a nadie tampoco, entonces empecé a buscar inversores, hablé con 200 inversores, o muchísimos y todos no, en el futuro, yo la idea mola mucho, pero en el futuro, si quieres la próxima ronda de inversión, no sé qué, porque la ronda de inversión en startups, es algo difícil, que por mucho que luego, se escuchan otros podcasts, de no, es que conocí a un tío, en una cafetería de Silicon Valley, y me dio 5 millones, mentira, o sea, que nadie regala dinero, y ahora menos, ahora en 2023 menos, igual en 2021, 2022 sí, y entonces, así fue un poco como, dije, vale, pues tengo que buscar pasta donde sea, porque necesito contratar a alguien, si no, no puedo hacer crecer esto, de hecho, un poco, o sea, el inversor italiano que te he comentado, yo era freelance para ellos, o sea, también un poco me conocían ya de eso, aparte de que la noticia se la mandase a mi padre y tal, yo les hice casi como unas 6-7 páginas web, para todo el grupo de inversiones que tenían, y yo les hacía las páginas web, tenían contacto directo conmigo y tal, entonces así fue un poco como también dijeron, vale, pues nos está haciendo todas las webs, las hacía bastante baratas, o sea, 200-300 euros las webs, y con esas dos cosas, tanto con, oye, que yo les hacía las webs, y un poco con el feedback de la noticia, salió la noticia en Business Insider, y salió un joven emprendedor de 17 años, plantea levantar una ronda de 200.000 euros de inversión, vale, y de hecho debajo pone, quiere levantar entre 100.000 y 200.000, y a los 6 meses salió la noticia de, World Seable, la empresa fundada por Sergio Conejo, levanta 200.000 euros, entonces, hostia, yo la idea ya la tenía, y dije, vale, es que necesito 200.000 euros, no sé por qué dije 200, o sea, dije, vale, pues creo que necesito 200, y así fue un poco como lo empecé a mover tal, todos los inversores decían que no, o sea, que no había clientes, había habido un cliente solo, había freelance, pero, y qué, ¿no? Claro, si no hay dinero, y yo pagaba, o sea, me estaba gastando 300 euros al mes en marketing para conseguir freelance, y para seguir engordando la base de datos, ¿no? Y eso, y fue un poco, viendo cómo funcionaba y tal, ya metí al primer empleado, bueno, unos meses antes tuve un equipo que empezaron a colaborar, en plan, con la idea de, oye, en cuanto levantamos una ronda de inversión, os contrato, entonces, empezaron a colaborar, la ronda de inversión nos llegaba, y entonces, el equipo se fue, ¿vale? Y un mes después llegó la ronda de inversión, y entonces ya contraté a un CMO, que me iba a toda la parte de marketing y demás, a los dos meses contratamos a primera persona de ventas, o sea, también intenté hacer un crecimiento lento, o sea, no motivarme y decir, va, he recibido 200.000 euros, me gasto ahora 40.000 el mes que viene y tal, sino dije, vale, pues, poco a poco, no sé, no sé cómo hacer las bases, o sea, no hay bases, no puedo montar una torre Eiffel sobre, sobre un trozo de madera, ¿no? Entonces, poco a poco empiezo, voy a hacer las bases, voy a ver qué necesitamos, no me voy a acelerar, y yo esto lo hablé con los inversores, les dije, oye, tener en cuenta que ahora mismo es, no hay bases, hay que hacer unas bases sólidas, y me dijeron, vale, confiamos en ti, desarrolla las bases y demás, tal, entonces empecé a hacer las bases, a día de hoy tenemos las bases muy sólidas de crecimiento ya, y sobre esto es donde estamos creciendo, entonces, no es tanto el, el decir, venga, me gasto tal, porque ahí es muy fácil que se caiga, ¿no? la torre, por así decirlo, entonces, fue un poco, euforia no buena, poco a poco ir desarrollando unas bases sólidas, poco a poco ir contratando, el primer año fuimos cuatro personas, eso fue en 2022, 2023 ampliamos el equipo a seis personas, tampoco hubo un crecimiento increíble, pero pasamos de, en 2022 transaccionar unos 5.000 euros, que fue lo que se transaccionó en proyectos a plataforma, a 2023 130.000 euros, ostras, entonces hubo un crecimiento bueno, solamente habiendo aumentado dos personas, y los gastos mensuales, habían incrementado igual un 20%, o sea, tampoco fue un crecimiento tan, tan esto de los gastos, ¿no? Y, y ya este primer trimestre de 2024, hemos, hemos hecho ya la mitad del año pasado, básicamente. 60.000. Aproximadamente, sí. Qué bueno. En tres meses. Aproximadamente. 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 Gracias.